La Embajada de los Estados Unidos participó con un stand que llamó la atención por su tamaño y la variedad de productores. Elizabeth Melo, agregada agrícola de los Estados Unidos y Jet Crude Master Sommelier, nos hablaron de la importancia del mercado colombiano. Bueno, tenemos un producto maravilloso. Nosotros estamos aquí por segundo año en Expo Vinos porque queremos educar al público colombiano sobre los vinos, sobre el valor de los vinos californianos y americanos. Mire, es una oportunidad para nosotros, realmente para degustar, para mostrar que nosotros tenemos vinos de mucha calidad, tenemos vinos que realmente son de diferentes gamas, aquí tenemos de nueve bodegas diferentes y nosotros realmente, bueno yo soy el estado de California y he crecido con buenos vinos, lo que pasa es que aquí tenemos un reto en este mercado al lado de los vinos sudamericanos. Entonces tenemos un reto pero es un trabajo gratificante para nosotros porque tenemos un producto maravilloso que poca gente conoce aquí en Colombia, entonces por eso le están, para empezar a educar al público colombiano sobre los méritos de nuestros vinos, sobre las diferentes variedades que tenemos aquí, que son Zinfandel, Chardonnay, Cabernet, Pinot Noir, son vinos realmente nuestros, típicos de California, que queremos un poco demostrar. Creo que el mercado incrementará en los próximos años. Estados Unidos es el cuarto productor de vinos en el mundo. El consumidor colombiano es exigente en calidad, pero creemos que incrementando el consumo será de mutuo beneficio para ambos países.